A las 12 del mediodía dio comienzo el Día de Siero en el Festival Arcoatlántico, que se celebra del 25 de julio al 3 de agosto en Gijón. El portavoz del Gobierno gijonés, Rafael Felgueroso, dio la bienvenida al alcalde de Siero, Eduardo Martínez Llosa, y a las concejalas, Pablo Anís Lorenzo y María José Sánchez Alonso, que acudieron al acto en representación del Consejo. El alcalde aprovechó la oportunidad para agradecer la presencia de Siero en el festival por segundo año consecutivo, lo que sirve para dar mayor visibilidad e impulso turístico. Además, afirmó que si en la edición anterior sirvió para entrar a hablar en intercambios con instituciones francesas, el objetivo de este año era ampliar y consolidar otros mercados. Tras la recepción de autoridades, la banda de gaitas El Piñote tocó durante toda la mañana música tradicional para el amplio público que se acercó al estante Siero. Más tarde, el alcalde y los concejales repartieron entre los asistentes Pollos Preñaos y Sidra, que fueron muy bien acogidos.